Hoy hemos firmado el convenio para establecer la Cátedra de Brecha Digital y Género con la Universidad de Valencia y la Consellería de Universidades. Esta cátedra forma parte de la red de cátedras que se están firmando con las cinco universidades públicas de la comunidad valenciana que quedan enmarcadas dentro del Observatorio de Brecha Digital, contra la brecha digital, y en concreto la de la Universidad de Valencia se va a centrar en poner el foco en que no exista esa brecha por motivos de género. Creo que es muy importante la cátedra, creo que es necesario poner un marco en el cual se detecten cuáles son todas las problemáticas para poder buscar esas soluciones y colaborar, encontrar nuestro granito de arena para conseguir mejorar esta situación y que no quede nadie excluido por este motivo. Signem hoy una cátedra para los estudios de escleta digital y género. La nuestra universidad está muy implicada en los valores de la igualdad y también en la transformación digital. Per tant, para nosotros es muy importante disposar de esta cátedra que permita dirigir investigación y también hacer transferencia de conocimiento y también hacer innovación al voltante de un tema tan importante como es la escleta digital y más aún aplicada o teniendo en cuenta la variable de género. La directora de esta cátedra, Silvia Rueda, es un ejemplo de informática, es decir, de ingeniera informática, dona y muy preocupada por la divulgación, por el impulso de estos estudios de la STEM en las dones. L'objectiu de la cátedra de bretxa digital de género es donar la possibilitat a totes les dones y los chiquetes de la nuestra comunidad de tener las mismas posibilidades que tienen los chiquetes y los hombres para acceder a todo lo que es la digitalización. Nos hemos adonado con esta crisis que es prioritaria para el nuestro día a día tener estos recursos y tener este conocimiento y lo que queremos es que dones y chiquetes tengan siempre la misma posibilidad que sus compañeros.